Chaua, 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 chaua Mickey Bass, you know Sobre Music Sé que fui yo El culpable de todo lo que pasó Me confundí con tus ojos miel Creí poder jugar con la inocencia de tu piel Y perdí el orgullo de una vez Y caí rendido a tus pies Me envolviste con los hilos que yo creía sostener Y ahora soy tu marioneta favorita Y ahora soy el títeré De tus besos, de tu piel El que manejas con placer Y sigo siendo el títeré Y títeré una vez y otra vez ¿Quién no te deja de querer? Edgar Junior Boy, Oski, Pospol, Peluquero Valerichel, Abigail y Gloria Charin Perdí el orgullo de una vez Y caí rendido a tus pies Me envolviste con los hilos que yo creía sostener Y ahora soy tu marioneta favorita Y ahora soy el títeré Y ahora soy el títeré El títeré De tus besos, de tu piel El que manejas con placer Y sigo siendo el títeré El títeré Una vez y otra vez ¿Quién no te deja de querer? Alberto, Ricky, Flow y el Jury Bix Papu, Iriarte Leonard, Iriarte LPM, Inc Mickey Bass, you know Me tira a la derecha A la izquierda Me manejas como mayoneta Me tira a la derecha, a la izquierda, me maneja como marioneta Me tira a la derecha, a la izquierda, me maneja como marioneta Y ahora soy el titere De tus besos, de tu piel, el que manejas con placer Y sigo siendo el titere Una vez y otra vez, quien no te deja de querer Me tira a la derecha, a la izquierda, me maneja como marioneta Ti-ti-ti-ti-ti-tere, como un ti-ti-ti-ti-tere Me tira a la derecha, a la izquierda, me maneja como marioneta Ti-ti-ti-ti-tere, como un ti-ti-ti-ti-tere Me tira a la derecha, a la izquierda, me maneja como marioneta Ti-ti-ti-ti-tere, como un ti-ti-ti-ti-tere Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Gracias.